Ponce, imagínate Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Él dice que hasta hoy te has arrepentido Él dice que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya, no habrás comprendido Pues es muy tarde ya, no habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby, que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby, que me sigues amando He seguido tus pasos baby, que me sigues amando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby que hasta hoy te has arrepentido Baby que hasta hoy te has arrepentido Pues de mi tarde ya no habrás comprendido Pues de mi tarde ya no habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora hecendo tu pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido tus pasos baby que me sigues amando Y ahora yo seTA me sigues amando Gracias por ver el video